MÚSICA 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 ¡Gol! ¡Muy bien! Vuelve ¡Gol! 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 ¡Héllate, héllate! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Tenga la mano! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡¡R mira! ¡No te rayo! ¡Paraón Paco! ¡¡Paraón Paco! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ay, repito!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vencos! ¡Vencos! ¡Vale, no! ¡Los dos tres! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Seguir, seguir partir! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Qué es lo que? ¿Sí, apoyó? ¿A apoyó? ¡Seguí, apoyó! ¡¡No, la que va! ¡Das mundo! ¡Pgamben! ¡Seguí, prenda...! ¡Seguitelo! ¡Seguitelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!